Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha hecho unas declaraciones, se las leo a ustedes, como ganador de las elecciones, mi deber es escuchar al resto de partidos. No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles. Marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país. Ante estas palabras, Ana Cuartero, de Vox Madrid, ha contestado de la siguiente manera, Exacto, nunca debiste atacar a un partido constitucional al que han votado más de 3 millones de españoles y al que le debes gobiernos autonómicos. No vamos a consentir que les insultes.